El camino que te lleve en ese lugar Solo tengo un instante Nunca mucho vuelo hasta llegar en ti Sabes de por qué razones Te has pegado mis ilusiones No me digas que no hay tiempo Te he hecho atrás Quiero ser siempre atorada Y la vida más que me ha pasado Tú y yo No me digas que no hay tiempo Te he hecho atrás Te he hecho atrás Y si no puedo En mi vida no has salido No me digas que no puedo creer Te he hecho atrás Y no me digas que no hay tiempo Te he hecho atrás No me digas que no hay tiempo No me digas que no hay tiempo Me digas que no hay tiempo Y no me digas que no hay tiempo Y no me digas que no hay tiempo No quiero vivir, yo quiero perderte Me quiero morir si no puedo perderte No quiero vivir, no puedo perderte No puedo morir si no puedo perderte No puedo seguir, voy a ir con esto No puedo morir si no puedo perderte No puedo morir si no puedo perderte No quiero morir si no puedo perderte Porque no quiero vivir, no quiero perderte Me quiero morir si no puedo perderte Mi vida no va a salir No quiero morir si no puedo perderte No quiero vivir, voy a ir con esta No se puede que no me sea la pena No se puede que no me sea la pena No se puede que no me sea la pena ¡Suscríbete!